Ayer por la tarde, autoridades locales informaron que un hombre fue ejecutado en un despacho de abogados frente a la Fiscalía General del Estado en Ciudad Juárez, Chihuahua. En las últimas horas se informó que el sujeto asesinado se trataba de un narcotraficante altamente buscado por autoridades norteamericanas. De acuerdo con el diario de Juárez, el hoy oxiso fue identificado como Mario Alberto Iglesias Villegas, quien se hacía llamar el terremotito, el 2 y Delta. Iglesias Villegas era originario de Ciudad Ahumada, Chihuahua, y su nombre estaba en la lista de 24 personas buscadas por la Drago Enforcement Administration, DEA por sus siglas en inglés, entre ellos ex agentes ministeriales encabezados por Sergio Gardún y Escobedo. Elementos de la DEA revelaron que el 24 de abril del 2012, su nombre fue incluido junto con el de otros 23 presuntos integrantes de la organización delictiva Cártel de Sinaloa, por los que se ofrecía una recompensa. Los 24 implicados en esta lista de la DEA están acusados de diversos delitos como introducción y distribución de drogas a Estados Unidos, lavado de dinero y asesinatos premeditados a ciudadanos norteamericanos radicados en México. Iglesias Villegas había sido detenido el sábado por la tarde luego de abrir fuego contra un negocio ubicado en la avenida Valle del Sol, sin embargo, fue liberado a la mañana de este domingo por elementos de la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Al lugar arribaron elementos del Servicio Médico Forense, CEMEFO, para realizar los trámites de ley y llevar a cabo el levantamiento del cadáver. Con información de Zócalo, el diario de Juárez y Excelsior Fotos de Zócalo y el diario de Juárez anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments.